Hola a todos mis amigos de Un Poquito de Orlando, pues aquí chicos, hoy es viernes, supuestamente Black Friday y vamos a ver que encontramos en la tienda y vamos a ver los precios, a ver si realmente están, como nos habían prometido que aunque en este año todas las tiendas empezaron así con eventos diferidos como que antes, por ejemplo Walmart empezó viernes antes o así, diferentes tipos de fechas así que vamos a ver que encontramos el día de hoy, vamos para allá y bueno vamos llegando aquí a Walmart y si hay gente, empezó a las 5 de la mañana y si hay bastante movimiento pero vamos a ver que es lo que nos vamos a encontrar el día de hoy miren por ejemplo ahí, 20 dólares ese refrigerador chiquito, una vajilla, hola hola amigos, ¿cómo están? ¿qué tal? ¿qué viste? ah pues esto está bonito, mira 20 piezas, ¿cuánto cuesta? 30 dólares ah pero vieron diferentes colores yo no sé si, pero me vean yo no sé si, si hay algún descuento ya, pero bueno está bonita miren 5 pesos las almohadas y vamos a darle por acá, vamos a ver 68 dólares esta las colchas estas y bueno llegamos a las televisiones la LG 448 dólares esta es de 55 pulgadas ¿qué tal? si ese es el precio real o es el precio de Black Rider ¿tú te acuerdas? no, yo no me acuerdo, nosotros compramos unas pero no me acuerdo el precio una igual a esta, ¿verdad? estoy patinando con el precio, la verdad no me acuerdo pero esta buena esta mira, esta por ejemplo, esta vale 500 dólares esta es la ON y esta es de 65 pulgadas ¿verdad? y esta Roku de 75 pulgadas 700 dólares es de 75 pulgadas yo quiero dejarse lo sabe para ver si ustedes tienen idea de lo que eran los precios ¿verdad? ¿verdad? sí 29 dólares esta barra de Bluetooth de la TLC 65 pulgadas 6.98 esta es la Samsung vamos a ver cuánto cuesta la Samsung no, esta no tiene precio y esta es como una tipo de grabadora ¿y dónde está aquí? ¿ah? para ese o el tapo es de 30 esto vale 50 dólares 13 dólares ¿esto qué es? ah, ¿cuál es? ese es un cargador y esto carga qué? vamos a ver para todos los smartphones un cargador se ve bien y este un cargador de pared a USB bueno, aquí está a la venta el Razor este es el Skuller este es de motor y este vale 69 dólares aquí en Walmart así que me parece que es buena opción nada más que chequen la edad es de 8 años o más o 120 libras hola aquí está bonita venimos a preguntar acerca de los audífonos de beat los beat solo de 100 ¿qué? 170 dólares a 100 dólares ajá pero esos volaron como pan caliente ¿verdad? sí preguntamos ¿y qué hora llegan? a las 5.40 ¿verdad? empezó a las 5 y ya se terminó sí vamos a ir en busca de esos a Target creo que ahí los tenían a ver si los encontramos y tú vas por un micrófono ¿no? se llama es el Hyper ¿no? ajá el HyperX sí es un es un micrófono para para podcast sí para streaming y todo ese tipo de cositas vamos a ver si lo encontramos y corremos con un poco de suerte pues hay que irnos ya porque pasa el tiempo chicos sí y uno se confía y aquí en Walmart los eventos fueron diferidos así que el día de hoy ya sí hay mucha gente yo pensé que no iba a haber tanta gente a ver eso vale 15 dólares son pijamas compuestas miren así vienen tres piezas y valen 15 dólares pero está súper padre está bien suavecita la tela sí mira yo no la abrí así estaba ok así estaba amigos pero nada más para mostrarles vamos a decir bueno esta señora no mira bien pero bueno miren está la tela bien suavecita sí y entonces aquí nos dice que trae pantaloncito ya les mostré su blusa pero pero está así como ¿cómo dices? popote money skinny o ¿cómo le llaman? pero bueno es pijama ajá así que entonces nos vamos a lanzar para Target así que aquí comenzamos el día a ver ¿qué encontramos? y aquí en Walmart vamos a dejarlo por el momento y nos vamos ahorita adelante bye bueno ya está amaneciendo nos vamos de Walmart ya son las 6 de la mañana vamos para Target a ver qué encontramos y seguir grabando y delicioso amanecer gracias a Dios sí gracias a Dios vamos a ver qué podemos encontrar en Target siguiente parada vamos para Target y miren vamos a ver que ya la fila ya está ahí van a abrir a las 7 son las 6.50 de la mañana y bueno no hay tanta fila en realidad no es tan grande la fila pero amigos sacan pocos también pocos productos de lo que todos estamos buscando es como que a ver quién alcanza exacto ajá entonces todo el mundo casi viene por lo mismo venimos y entonces esta fila aunque no es mucha realmente sí es mucha porque sacan digamos sacan 10 productos de lo que todo el mundo buscamos y ya pues ya en las 10 primeras personas pues se acabó y bueno vamos para allá a Target segundo stop bueno acaban de abrir aquí en Target así que ya vamos hacia adentro vamos a ver cómo se organiza todo esto hasta ahorita va todo bien van todo el mundo en fila vamos todo el mundo en fila y vamos a ver ok aquí están las cosas la cosa está de que vinimos a preguntar acerca de los beats los audífonos beats en 99 dólares y resulta que no tenían nada o sea que de nada sirvió haber llegado a tiempo si ya no había nada de hecho antes de que comenzara el evento ya no tenían así que pues ahí se los dejamos un gancho déjenmelo saber ok así están las cosas segundo intento y fallido con los con los audífonos con los audífonos de beats a mí se me hace que ya no había nada ¿verdad? en el momento que abrieron la tienda no había no porque no no es posible que fuimos de los primeros y ya estaban out of stock estaban fuera de ya no había nada en la vitrina ni nada y yo no vi que nadie llevara audífonos pero ya ves que muchos estuvieron comprando en línea por eso pero entonces para qué ponen que están en la tienda o desilusión claro entonces vamos a ver a ver qué tal como siempre ponen tres audífonos para mil personas entonces no bueno tercera parada best buy y bueno tercera parada best buy vamos a ver si nos corremos con la ventaja de conseguir los beats a ver si los tienen vamos a ver y aquí tienen ay esa está padre no sé cuánto cuesta 35 dólares gordo que es esto gordo light 119 dólares está bien bueno chicas cuarta parada estamos en estamos aquí en Orlando en los premium outlets ya vienen más dormidas que despiertas estamos despiertos desde las 5 de la mañana y ayer nos levantamos también temprano nos acostamos a las 2 porque fuimos a la iglesia tuvimos un día ocupado gracias a Dios y nos dormimos como a las 2 de la mañana yo nada más dormí dos horas así como decimos en México ando bien tronada del sueño entonces ya en el camino nos echamos una pestañita vamos a agarrar pila y a ver que nos encontramos por allá así es que acompáñenos vengan y no hay saben que bueno les voy a contar aquí voy a quitar el trapabocas porque nos escuchan les voy a contar algo lo que pasa es que aquí este parking no es de los outlets a donde vamos a ir sino que los outlets ya como ya lo sabemos nosotros este es por acá bueno como ya lo sabemos nosotros allá en los outlets no hay parking para nada a pesar de que tienen un parking super grande no hay parking vamos a tener que cruzar por aquí por el monte a ver si no les sale una víbora no hay que cortar camino a lo mejor está mal no sé pero bueno hay que rodear todo hasta por allá y tenemos que cruzar Amy a veces hay lago mami por eso es que no es bueno meterse por ahí miren para acá mira money por acá mami entonces la cosa está de que miren si ustedes se dan cuenta todos los carros que hay la cantidad de carros que hay es porque no hay parking entonces tenemos que venir a lo que está enfrente de acá y nos empezamos a cruzar aquí está el camino mira entonces miren todo esto de allá todo eso son los los premium outlets y todo eso está lleno ni siquiera yo me tomé la molestia de ir para allá adentro porque eso yo lo sé si en un día normal en un domingo normal no hay parking y a pesar de que tienen bastante parking se llena imagínense hoy que es black friday miren toda la gente que estamos cruzando toda la cantidad de gente que estamos cruzando de los parking que están acá de las otras tiendas para acá y es precisamente por lo mismo miren ahí los carros están atravesados a media semáforo pero es porque no hay parking pero mucha gente pues no lo sabe pero así que ya ustedes ya saben que si algún día vienen para Orlando cuando vengan los premium outlets en un fin de semana va a ser complicado encontrar un parking ok entonces les ahí yo les doy el tip para que se estacionen en los parking que están acá atrás para que no se vuelten y vuelten exacto porque luego van a dar vueltas y vueltas y no van a encontrar y bueno pues vamos para allá y bueno para los que nos ven desde Alemania porque hay personas que nos siguen de Alemania y que bueno estoy diciendo eso porque el pretzel es originalmente alemán pero miren la fila que hay siempre bastante fila para comprar al prezo ok es un éxito quisiera tener dinero para poner la franquicia de eso mira el gato bueno ahí está muchachos para entrar a Nike está toda esta fila y a la competencia Adidas ahí está la otra fila ni a cual irle está imposible de entrar ahorita mucha fila bueno una recomendación por si vienen aquí a los outlets estamos en el comedor pero la comida que tal todo está bien caro y la verdad es que la comida está bien mala verdad yo yo soy de una manera de pensar de que si van a salir mi consejo verdad es desayunar muy bien si van a salir temprano o después de mediodía comer muy bien en la casa y aquí y afuera te comes cualquier cosita un aperitivo pero decir no he comido nada voy a comer aquí no para mi gusto no vale la pena se gasta mucho dinero y no no te satisface la comida por ejemplo un plato así como este de comida china que está el arroz malísimo todo feo hay que comérselo porque no hay que tirar la comida pero vale 12 dólares 12 dólares bien poquito como que le dieron contado los arrocitos bien contado bien contadita la comida así bien poquitito de cada cosa y luego un sandwich que también compramos que pues la verdad también 12 dólares así que si quieren comer toman afuera en algún otro restaurante pero en el comedor de aquí la verdad es que no es tan nada recomendable así que vamos a seguir vamos a seguir caminando a ver que más de otro quinta parada Millenium Mall y bueno que tal amigos queremos comentarles algo que nos estamos dando cuenta ustedes son de aquí de este país díganos en los comentarios si ustedes ven alguna oferta algún descuento yo he visto todos los precios igual una que otra cosita pero no hay gran diferencia solamente es el nombre de Black Friday porque todo es igual ¿no? sí nada más mucha más gente lo que pasa es que juegan con nuestras mentes le dicen ah Black Friday y todos piensan que todo está en oferta y no tienen los mismos precios de siempre es lo que yo pienso y que yo más o menos me doy cuenta porque siempre checamos precios antes de ¿verdad? ajá ajá qué bueno gracias a Dios afortunadamente tienen dinero para hacerlo qué bueno pero cuando no y más o menos te quieres administrar con el dinero pues sí tienes que fijarte muy bien en los precios antes de que empiece el evento para que tú te des cuenta si realmente hay ofertas o no si no no vale la pena que te des la vuelta a tanta gente y la desmañanada desmañanada ¿para qué? para nada sí pero bueno yo lo disfruto me encanta andar así dando vueltas y paseando entre la gente y todo con precaución siempre pero bueno yo sí lo disfruto así es ajá y bueno pues esto es Millenia Mall vamos a darle una vueltecita leve a ver qué ven pero si hay bastante gente otra cosa hacen muchísima fila para poder entrar a las tiendas como tipo Nye y todo ese tipo de tiendas y mucha fila para estacionarse sí casi no hay parking todo este centro comercial es muy grande el estacionamiento y está todo saturado se batalla para encontrar lugar sí y bueno chicos aquí culminamos en Sam's Club y miren estas son las ofertas que tuvieron en televisores aquí 599 dólares una Vicio de 65 pulgadas 4K miren estos ahí están los precios 4.97 3.99 y 150 dólares esa de ah esta es una Zumba es una barra de sonido vale 150 dólares y esta Vicio de 65 pulgadas vale 4.99 y bueno qué les parece así que pues no hay muchas ofertas no hay muchos ahorros en realidad solamente son algunos ganchos y bueno pues así los dejamos chicos espero que les haya gustado este video bueno déjenme junto con mi familia y bueno bueno aquí están miren los bits by drive 99 dólares y este vale 40 dólares así que ahí se los dejo como dato y bueno pues aquí terminamos el día nuestro video acerca de lo que es Black Friday y terminamos fíjense dónde y es bien noche y es bien noche terminamos en The Press Market comprando un pancito para comer ahorita unas tartaletas de frutas y resulta que bueno ya desde 5 de la mañana ahorita ya son casi las 7 de la noche y bueno todo el día ¿verdad? recorrimos un montón de lugares pero no son como las 7 pero si está súper oscuro ¿verdad? sí y ya recorrimos un montón de lugares pero la verdad es que no estoy cansada todavía tengo cuerda amigos nada más ella pero bueno la cosa está de que pues nos las pasamos súper bien gracias a Dios ¿verdad? no hicimos compras ni nada de ese tipo de cosas así tan así no, no, no una que otra cosita que necesitamos compramos algo muy normal que se necesita para el día a día pero realmente pues las ofertas son realmente como que entre comillas ¿no? sí son contaditas las cosas que ponen como yo les mencionaba hace ratito pero bueno ustedes cada quien a su opinión dejen en los comentarios lo que ustedes piensan y opinan de esta fecha de las ofertas que si son o no son no sé cada quien tiene su opinión y bueno les agradezco mucho por ver este video por apoyarnos por escribirnos por sus comentarios tan bonitos Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima en un poquito de Orlando déjense un like comenten y no se olviden suscribirse si no lo han hecho hoy y también dale click en la campanita de las notificaciones para que les lleguen pues todos los videos ¿no? sí los amigos de cada vez que subamos un video nuevo que ahorita está siendo como que muy esporádico pero vamos a trabajar en eso amigos así es Christmas 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 is coming ok bye 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!